Si, y estas son sus canciones, como que no, estas son sus creaciones Jairo Castillo, en la voz original, original y original Eso Rechero, la gente de bollería lida Con las manos, arriba, los brazos, arriba Y las chelas, arriba Y esa batita Y en Catacount, Vinton Chero Para Castro Filmaciones En el cielo Sillas Luciana Lo mejor en Catacount Matías Chero Qué feliz que yo era cuando estaba a tu lado Viví enamorado, perdido en tu amor Qué feliz que yo era cuando estaba a tu lado Viví enamorado, perdido en tu amor Pero tarde me he dado cuenta Que tu amor no valía nada Y que cariño por mí no sentía nada Me da pena porque te fuiste Siento pena porque te amaba Me da pena porque jamás me quisiste Y vuelve Y vuelve Dice no La inspiración Número No 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 Y escucha todo el fin de de San Vicente Siga bailando, siga gozando Es tu zafiro que está tocando Esa mirada matadora Y la gente más alegre, ¿dónde está? La gente divertida, ¿dónde está? Y la gente cervecera, ¿dónde está? Los hichas de zafiro, ¿dónde está? Familia Córdoba Lo vamos a San Martillo Familia Córdoba Qué feliz que yo era cuando estaba a tu lado Vivía enamorado, perdido en tu amor Qué feliz que yo era cuando estaba a tu lado Vivía enamorado, perdido en tu amor Pero tarde me he dado cuenta Que tu amor no valía nada Y que el cariño por mí no se te amata Me da pena porque te fuiste Siento pena porque te amaba Me da pena porque jamás me quisiste Jamás me quisiste, mi amor Y que el cariño por mí no se te amaba Pero tarde me he dado cuenta Que tu amor no valía nada Y que el cariño por mí no se te amaba Me da pena porque te fuiste Mucho pena porque jamás Me da pena porque jamás me quisiste Y ahora, esta canción para gozar con todos ustedes San Vicente de Piedra, Río Tata Y esta es una inspiración de Dennis Quevedo El de la pluma dorada, la pagarás Y está sonando ahora con su grupazo Zafiro, C, San, San, San Y ahora lo cantamos y dice, escúchalo Yo no te quiero, yo no te amo Ay, yo no quiero saber más de tu vida Si fuiste mala tú, sin sentimientos No te importó el daño que me causaste Escuché En mi delante, tú te reías No te importaba que estaba enamorado ¿Qué me pasó? No sé Yo no lo entiendo hasta ahora Que si yo estuve, ¿por qué tú me engañabas? La pagarás, te arrepentirás Cuando me veas feliz en otros brazos La pagarás, también llorarás Cuando tú sientas la ausencia de mi cariño La pagarás y arrepentirás Cuando me veas feliz en otros brazos Hay amor, la pagarás, también llorarás Cuando tú sientas la ausencia de mi cariño Esa puestita Esa puestita, puestecita, puestecita Ay, a ver, dice, bruno Dicen los papis Como estoy sufriendo, bruno Posta Zuluana Pasar de samba con la gente de Chirinosca Mañana nos vamos a San Rocío, Ecuador Ya no te envío el amor Ya no te amo Ay, ya no quiero saber más de tu vida Si fuiste mala tú Dicen que viento No te importó el daño que me causaste En mi delante Tú te reías No te importaba Estaba enamorado ¿Qué me pasó? No sé Yo no lo entiendo hasta ahora Que si yo estuve Porque él se la sancionó Conmigo ¿Cómo dice? La pagarás Cuando me veas Cantamos todos, dice La pagarás Cuando tú sientas Ay, no ¡Qué rico! La pagarás Y la repetirás Cuando me veas Bendice en otros brazos La pagarás También llorarás Cuando tú sientas La ausencia de mí Cariño Alberto Megarejo Anda, revoluciones La preparatoria ¡Papá! ¡Chadiel Estudio! ¡Siempre innovando! ¡Siempre innovando! ¡Salud a Dios, San Vicente! La pagarás La pagarás Y la arrepentirás Cuando me veas Bendice en otros brazos La pagarás Ya me llorarás Cuando tú sientas La ausencia de mí Y ahora Ay, esa canción Esa canción me gusta Esa canción se llama Ya no queda Nada Nada Más nada Más nada ¡Más nada! ¡Safiro! ¡Sí! ¡Sal, sal, sal! Entre tú y yo, mi amor ¡No queda nada! ¡Nada de nada, mi vida! ¡Eso! ¡Qué bonito San Vicente De piedra rodada ¡Eso! 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 Ya causó mil heridas Cuando la estaba amando Como duelen las espinas Cuando se clavan en el corazón Y poco a poco pasa el dolor Y se curan las heridas No queda nada, no queda nada del amor que sentía ayer por ti No queda nada, no queda nada de lo que hubo allá entre tú y yo No queda nada, no queda nada del amor que sentía ayer por ti No queda nada, no queda nada de lo que hubo allá entre tú y yo De lo que hubo allá entre tú y yo Para apolos y camisas que son nice ¡Belindo ya! Ay mi vida, solo tú sabes cuantas lágrimas derramé por ti Pero a pesar de todo, yo no te guardo rencor ¡Ya no te amo! ¡Ya no! Ya olvidé un amor Que mucho me hizo sufrir Y me causó mil heridas Cuando le estaba amando Como duelen los espinos Cuando se clavan en el corazón Y poco a poco pasa el dolor Y se curan las heridas ¡Se las hace! ¡No queda nada! ¡A ver conmigo! ¡No queda nada! ¡Eso! ¡No queda nada! Bien, no queda nada de lo que hubo allá entre tú y yo Bien, no queda nada de lo que hubo allá entre tú y yo No queda nada, no queda nada Del amor que sentí ayer por ti No queda nada, no queda nada De lo que hubo ayer entre tú y yo De lo que hubo ayer entre tú y yo Contigo de amor Es el donde estés es mucha abundancia ¡Y esto sí es una sabrosura! ¡Qué hermosa canción a Guerrinos Éxitos!